¡Suscríbete al canal! Tiene un diseño muy parecido al que yo ocupo o que ocupaba anteriormente Como ustedes saben en este diseño de base pues tenemos cuatro islas Que pues es una en cada esquina y pues ahí en esas islas está una concentración importante de defensas O pues puede ser también una concentración importante de recursos, en este caso pues son defensas Así que pues bueno, soltamos los bulems primero y una vez que atraen el fuego de todas las defensas Soltamos unos magos para limpiar los edificios que están aquí afuera Y pues con esto evitar que los héroes se nos vayan por el perímetro y empiecen a caminar Y no lleguen al centro de la base que pues eso sería como que el objetivo Aquí soltamos un hechizo de encabronamiento para que se puren a destruir principalmente la defensa aérea Y que puedan entrar las sanadoras También soltamos unos cuantos montapuercos Y bueno, aquí empezamos a soltar montapuercos en la otra esquina Pero pues ahí nos encontramos una bomba gigante Así que vámonos mejor con la protección que dan los golems Aquí como pueden ver, aunque nos encontramos una bomba gigante Pues las defensas estaban ocupadas disparando a los golems Y pues con ese hechizo de rabia pues los montapuercos fácilmente destruyeron toda esta sección Y bueno, solté los últimos montapuercos aquí abajo para que destruyeran esta parte Aunque pues quizás me adelanté un poquito porque todavía no llegaban los golems Así que las defensas están destruyendo a estos golems Tengo a estos montapuercos Aunque pues con ese hechizo de sanación lograron sobrevivir Y pues ya nada más quedan unas cuantas defensas en la parte superior derecha En este caso pues también estaba soltando las tropas del castillo Y pues aunque aquí venía una sanadora en el castillo Realmente no logró mantener vivas a estas tropas Así que pues bueno, en este caso lo que yo quería hacer era deshacerme de esa sanadora Porque realmente una sanadora en el castillo pues no sirve de nada Al menos no me ha servido mucho Puede servir alguna estrategia pero pues no para muchas Y como pueden ver aquí ya vienen los golems Ahorita ya están atrayendo el fuego de todas las defensas Que ya nada más es un cañón Y la reina va a acabar con todo esto Así que pues abajo el rey detonó una bomba Con ellos se murieron los magos que iban acompañándolo Pero como pueden ver ya está totalmente destruida la base Ahí viene un minion que va a destruir el taladro de... Bueno, son dos minions Van a destruir el taladro de elixir oscuro Y la reina ya se está encargando de los últimos colectores arriba Así que pues esto ya fue una destrucción total Como pueden ver la reina todavía se da el lujo de hacer un baile en el centro de la base Y se pone a dispararle a una muralla Entonces pues ya le dice su majestad Ahí le encargo eso que falta 100% de destrucción Un buen botín Y pues este fue un ataque Gohoui Vamos a pasar con otra cosa Bueno, vamos a pasar ahora con una defensa Y como pueden ver este es el diseño de base Que utilizo cuando quiero juntar un montón de elixir negro Aquí como pueden ver pues también ya nos soltaron un montón de hechizos de terremoto Así que pues este diseño de base Todos nuestros huecos ya no sirven de nada Ya está totalmente abierta la base Y el ataque es muy similar a lo que les he estado mostrando En este caso es un Gohoui Suelta los golems primero Suelta unos magos para limpiar el terreno Suelta unos rompemuros No sé para qué Si ya está totalmente abierta la base Pero pues bueno Ahí van los héroes en este caso Este pues son de bajo nivel Pero lo más importante es que aquí se cometió un error Un error muy muy fuerte Que pues va a costar el ataque Como pueden ver este sujeto no sacó las tropas del castillo Aunque pues el castillo está en la orilla Lo pudo haber hecho fácilmente Pero pues no lo hizo Ahorita salieron las más poderosas que son los magos Y ya acabaron con el rey El ataque se dividió también Eso es importante decirlo Se dividió y pues ahorita La reina va por un lado El rey se fue por el otro Las tropas del castillo están acabando con los golems Que entraron a la base Aquí aunque soltó un golem de nivel 5 Totalmente maximizado Pues no se puso a cubrir a la reina Y la reina ya quedó ahí Ya no se va a ir para ningún lado Este ahorita suelta sus montapuercos Pero realmente ya es demasiado tarde Ya no tienen tropas que los cubran Así que pues las defensas Este el rey Y las tropas del castillo van a acabarlos Con esto pues yo creo que también queda demostrado Que para hacer este tipo de ataques Hay que tener una muy buena planeación Por ejemplo esta base a lo mejor Se pudo haber destruido muy bien Si las tropas hubieran avanzado En sentido de las agujas del reloj O cosas así Pero pues bueno Abrió el centro Eso parecía algo bueno Aunque pues resultó con un 40% de daño Y un escaso botín Pero bueno Vamos a pasar a otra cosa Como pueden ver Ahorita ya tengo 75 mil gotitas Elixir negro Así que pues ya es tiempo De hacer una actualización En este caso pues vamos a actualizar A la bruja Que pues es una tropa Que siempre quise tener Y tenerla maximizada Por supuesto Y yo creo que esto es lo último Que voy a actualizar Porque como pueden ver Ya todo lo demás está al tope Nada más el golem Y el dragón Necesito subirlos a nivel 4 Pero pues antes de eso Yo creo que voy a fortalecer mi base Porque necesito juntar bastantes recursos Entonces voy a subir los muros Yo creo que también voy a subir de liga Y voy a utilizar este diseño de base Que ya había hecho la revisión En un video anterior Se los voy a dejar en el Un link en la descripción Y este diseño pues resiste bastante bien Los ataques Así que pues me va a ser de mucha utilidad Pero pues hasta aquí el video Muchísimas gracias por acompañarnos Suscríbanse al canal Ya saben Denle me gusta Compártanlo Y nos vemos en el siguiente ataque Batalla o lo que sea Bye Chau 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 ¡Suscríbete!